Así que si se quieren sumar ahí para tomar el coro, sería muy divertido. Por el río Paraná, por más arriba navegó, el sol quema como el fuego, en la sierra del litoral. Olveando al camalotar, por tu surpido lado, maderando a mirar, por el río Paraná. La mano alentaba, y viendo el pecho del río, sauce tristeza y boquillo, en sus orillas sentada. La mano alentaba, y viendo el pecho del río Paraná. Tristeza me parece y va, sabrando sobre el verano. Si parecemos en mar, hoy no podré llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino. Llego andando el Paraná, río arriba, río va. Contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Paisano Santa Pesino, nacido en los pajorales, donde beben los ausales, la luz del cartán. Paisano Santa Pesino, nacido en los pajorales, que si donde crece el peje, a orillas de estas riberas, Santa Pesino, nacido en los pajorales. Me llaman el caborales, y a veces tengo aquí, porque soy de Santa Pes, que es el lugar donde nací. La volta y el chamapé, se encuentro para mí, donde suena una cordeona y me salgo a reducir. Porque soy de Santa Pes, que es el lugar donde nací.